Bien, continuamos en Market, Economía y Negocios. Ahora toca el turno a nuestro analista en temas de comercio internacional, nuestro querido amigo Dionisio Ditren. Veamos. Buenas tardes, República Dominicana y el mundo. De este es un programa Market, Economía y Negocios. Gracias Edmundo por darme el paso. Soy Dionisio Ditren y vamos a estar todos los jueves en esta mi sección Comercio Internacional. Siempre que se habla de China, se presenta a China como un gran dragón. Sin embargo, hoy vamos a hablar de China como si fuese una hormiga. El grupo hormiga. Tiene su nombre de insecto, pero su tamaño, como vamos a ver más adelante, es la de un coloso. Este grupo fue fundado en el 2004 y ha alcanzado la cotización estimada a la de JP Morgan, que es, como todos saben, el grupo más grande del mundo. Hoy, Ant Group es el fitness más grande del mundo. También opera en mercados de crédito, de ahorro y de seguro. El propósito de su salida a bolsa es una financiación de nada más y nada menos que 34 mil millones en recursos. La mitad de estos recursos vendrán en su salida a bolsa, en la bolsa de Hong Kong y en la bolsa de Shanghai, dividido. Hay que destacar dos hechos. Primero, el tamaño de la oferta. Estamos hablando de 34 mil millones de dólares. Y segundo, es que los inversionistas no tuvieron que ir a la bolsa de valores de Nueva York para realizar su OPI. ¿Cuáles fueron los orígenes de este grupo? Los orígenes se remontan a que el empresario chino Jack Mack había creado una empresa, Alibaba, que era una plataforma de negocio, pero se encontraba el problema por la falta de medios y las garantías de pago en un país en que muy pocas personas tenían acceso a tarjetas de crédito y que también muchos comerciantes no estaban dispuestos a enviar sus productos al comprador si éste no lo pagaba por adelantado. Entonces, Jack Mack creó Alipay, que va a ser el embrión del grupo Olmiga. Que es un servicio de fideicomiso digital que retenía el precio del artículo hasta adquirido, hasta que llegaba al domicilio del comprador y después lo entregaba al vendedor. Alipay solucionó los problemas de los pocos desarrollados que estaban los servicios financieros en China, según una entrevista que le hicieron la BBC de Londres. El comercio electrónico era difícil al principio. ¿Por qué? Porque poca gente tenía tarjetas de crédito. La mayoría de los bancos eran propiedad del Estado. ¿Y qué pasaba? Que se centraban en prestar su servicio a otras empresas estatales y no a los consumidores particulares. Esto hacía que muchos pequeños ahorradores no tuvieran acceso al crédito ni a productos de financiación. Mack declaró en el 2008, si los bancos no cambian, cambiaremos a los bancos. Y entonces creó este grupo Olmiga. El grupo Olmiga cambió la manera en la cual se hace negocio en China. Con el tiempo, los servicios fueron diversificándose y se vende mucho crédito a través de esta plataforma. El usuario recibe la respuesta a su solicitud en pocos minutos en su smartphone o su teléfono inteligente. Este grupo le cobra a quienes solicitan el crédito un interés mucho más bajo que lo que ofrecen los bancos tradicionales, que son en realidad quienes conceden los préstamos. La estructura de los bancos hace que los préstamos no sean un negocio para ellos, este tipo de préstamos. Ya que investigar sobre la solvencia del cliente y todo el papeleo y toda la formalidad que tienen que hacer no le hacían que esto fuera un negocio para ellos. Y allí fue que encontró el filón o nicho del mercado, este grupo. Las entidades le pagaban una comisión a ellos por llevarle al cliente y algo mucho más valioso, por llevarle la información sobre la solvencia y el perfil de riesgo de cada cliente. Una compañía así con ciertos millones de usuarios y un montón de información sobre ello puede jugar un papel clave, ya que puede evaluar el riesgo de cualquiera de una manera que los bancos no pueden por la burocracia de los bancos. Es una manera rápida y económica que los bancos tradicionales no podían. Entonces, los usuarios compran, pagan y solicitan crédito a través de una plataforma, lo que le permite al grupo hormiga acceder o acceder a los datos de información personal y financiera que escapan a la banca tradicional y facilitan pronosticar la solvencia de un cliente. El grupo hormiga no hizo más que aplicar la tecnología a estos problemas y logró romper las barreras de las instituciones financieras que existían hasta ese momento. Eso le permitió también ofrecer pólizas de seguro por 570 millones entre el 2019 y el 2020 y productos de inversión a pequeños ahorradores que hasta este momento, hasta el 2008, estaban desatendidos por la banca formal china. Uno de sus servicios más populares es el Yu-e-bao o el tesoro sobrante en español, con el cual cualquier chino se puede convertir en un inversionista con solamente 15 centavos de dólares y la ventaja de que puede recuperar su dinero en cualquier momento con solamente hacer un clic con el teléfono. Soy Dionisio Litren y nos vemos el próximo jueves en nuestra sección de Mercado Internacional. Las autoridades de la Caja de Ahorros de Montepiedad disminuyeron la tasa de interés. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Maciel Genao. El administrador general de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, Wellington Gruyón Mercedes, informó que la tasa de interés de préstamos se reducirá a un 2.5% para apoyar a obreros de zonas más vulnerables. Gruyón explicó que la tasa, que era de un 6%, experimentará la disminución con la finalidad de garantizar mejores condiciones para que los deudores puedan hacer frente a sus compromisos de pago. Con esto vamos a contribuir a apoyar a las personas con relación a la situación del COVID-19, situación que ha arropado y ha afectado a todos los dominicanos. Detalló que la institución, que hasta el momento presta a 2.411 personas, busca duplicar esa cantidad para el año 2021. El arreglo del crédito de las personas. Sabemos que estamos en República Dominicana, donde por falta de conocimiento, no de no querer pagar, sino por falta de conocimiento, se ha manejado mal financieramente y nosotros no vamos y pretendemos ser el doctor del crédito dañado. El funcionario dijo que encontró la institución con niveles de transparencia cuestionables, debido a que no contaba con una plataforma donde se reflejen los trabajos y las inversiones que realizaba la pasada administración. Gracias a Maciel por ese reportaje. En otra información, ejecutivos del proyecto Marca País desautorizaron a las autoridades de turismo a llamar licitación pública para la elaboración y diseño de logos que no son parte de esa iniciativa ni tienen autorización para esos fines. Los representantes de la compañía M-Production explicaron que es a esa firma que le corresponde hacer uso y tienen los derechos de autor y autoría registrada del proyecto Marca País desde el año 2012. La compañía Marca País de República Dominicana lleva tres procesos judiciales contra el Ministerio de Turismo y su anterior incumbente Francisco Javier García, otro contra el CIRD, actual Pro Dominicana, y un tercero contra la Cancillería y el exministro Miguel Vargas Maldonado. Qué lío ha sido Marca País. Oye, pero Dios. Bueno, con el objetivo de garantizar la operatividad de manera eficiente y efectiva del Plan Social de la Presidencia, la institución dio a conocer el manual de funcionamiento que habrá de regir las oficinas provinciales. Veamos una historia de Jennifer Peña. Fue en ese escenario ante la presencia de los nuevos coordinadores de las 32 provincias del país donde la doctora Yadira Enríquez destacó el compromiso de romper la brecha entre el asistencialismo y una real asistencia social con dignidad. Vamos a hacer que la transparencia y la credibilidad vuelva a esta institución. Transparencia y credibilidad que no existe en ninguno del pueblo dominicano. La funcionaria indicó además que una justa orientación y planificación del trabajo atribuye a promover una estrategia de optimización de los recursos materiales y humanos. Para el país, esta institución es sinónimo de cosas mal hechas y somos nosotras y nosotros los responsables de decirle al país que no somos los mismos, que no somos iguales y que nosotros hemos venido a servirle al país. Durante el reencuentro con los coordinadores, se detallaron los objetivos y estrategias para garantizar una justa distribución de la asistencia ofrecida por el Plan Social en el marco de su definición en las provincias bajo su demarcación geopolítica. Bueno, yo primero las gracias a Jennifer por su excelente reporte y hacia ahí es que debe de caminar la República Dominicana, hacia el fortalecimiento institucional y hacia la transparencia de cada institución. Recuerda este libro que hemos mencionado mucho, ¿Por qué fracasan los países? Los países en los cuales esos economistas, hablamos de un bestseller, indican que el fracaso o el éxito de un país está en la fortaleza de sus instituciones democráticas, de sus instituciones políticas. Si hay debilidad, los países fracasan. Si son instituciones fuertes, los países progresan. Entonces, tenemos que caminar hacia ahí, hacia la transparencia, hacia la eliminación de la corrupción, hacia la eliminación de la impunidad y a que cada institución cumpla con su rol y haga lo que le corresponde del servicio que necesita la ciudadanía y sirva de instrumento de resorte para promover el desarrollo y la inversión en la República Dominicana. Cuando las instituciones de cualquier país y en la República Dominicana pasan mucho, se solapan las funciones, entonces eso crea un desconcierto y el presupuesto no tiene la calidad que amerita. Por eso tú ves que, por ejemplo, se viene criticando que hay un barrilito, hay un cofrecito, hay instituciones dando servicios de salud y quitándole entonces el espacio a salud pública, quitándole su presupuesto, entonces se utiliza políticamente y sin embargo las instituciones como el ayuntamiento, como agricultura, los ayuntamientos de agricultura, el Ministerio de Salud Pública e incluso hasta la justicia lucen débiles y no hacen su trabajo porque hay poca institucionalidad y hay en consecuencia un presupuesto no adecuadamente sustentado, concebido, no se constituye en un presupuesto desarrollista precisamente por todas estas anomalías institucionales que tenemos. Voy a decir todo eso de una manera sucinta. Desarrollo es inequanum de institucionalidad. No hay posibilidad de que ninguna nación alcance el desarrollo sin instituciones sólidas, sólidas en el tiempo. Todos los países que ustedes ven que son ricos es porque las instituciones garantizan eso, porque los hombres pasan, los seres humanos, pero las instituciones quedan. Por eso Edmundo, quiero hacer un reconocimiento a los judíos porque la filosofía de los judíos es el ahorro, pero la filosofía de los judíos es el gasto. Por eso no hay judíos que sean judíos. Ríete, ¿verdad? Por eso el mundo está sólido. Usted lo ve a él relajando, dice que el gasto se lo gasta. La gente que es sólida tiene que tener un gasto reducido. Un ejemplo de cuando las instituciones no se respetan es, por ejemplo, fíjate, todas las críticas que hay sobre el Ministerio Público, sobre la justicia y sobre la Cámara de Cuentas. Ok, el presupuesto es la manifestación económica de cuáles son los objetivos y metas que tiene un gobierno. Si tú le das recursos insuficientes a la justicia, eso quiere decir que tú no quieres justicia. Si tú le das recursos insuficientes al Ministerio Público, eso quiere decir que tú quieres que los funcionarios hagan lo que les dé la gana. Si tú le das pocos recursos a la Cámara de Cuentas, tú quieres que haya impunidad y que haya corrupción. Cuando tú buscas el presupuesto del Ministerio Público, de la justicia y de la Cámara de Cuentas, tú te das cuenta que es exiguo, que es insuficiente. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas, independientemente de que ha sido la Cámara de Cuentas y que ciertamente ha actuado acorde a los intereses del poder político del momento, pero también tú ves un presupuesto en el que deberían de haber por lo menos 300 auditores más, bien pagados y bien formados. Fíjate ahora como hay un apoyo para el Ministerio Público como Millán Germán aumentó el equipo de investigación. Porque si tú no tienes recursos para pagarle a los buenos y si tú no tienes recursos para que se preparen, para que estén al día, en la vanguardia de lo que tiene que ver con la investigación, entonces evidentemente que no va a haber una investigación para meter preso a quien se lo merece. Entonces, así mismo también tú ves que el despacho de la primera dama tenía más cuartos que el diablo. Que el diablo. O que el carajo. Que el diablo tiene cuartos. O tenía más recursos que muchas instituciones. Que siete instituciones. Que siete instituciones. Que siete ministerios. Que entonces no podían hacer el trabajo. Y entonces tú veías el despacho de la primera dama haciendo lo que le tocaba hacer a esas instituciones. Con el alegato de que las instituciones no funcionan. Sí, pero si tú no le das recursos o, en su defecto, si no las supervisas y fiscalizas, entonces el funcionario hace lo que dé la gana. Por eso, la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y Justicia no tiene recursos para que el funcionario haga lo que dé la gana y luego se haga politiquería con los recursos del Estado. Por eso, instituciones fuertes para nosotros pasar a dar saltos altos de crecimiento y desarrollo. Quiero decir algo ya finalizando con esa parte de la institucionalidad del mundo. Y es que lo lamentable que pasó en la Junta Central Electoral, una institución que se había convertido en un paradigma para América Latina, donde venían personas del mundo entero, gobierno de toda el área, a ver cómo funcionaba la Junta, porque teníamos muchos procesos electorales ya en República Dominicana, donde no había sobresalto, ni siquiera lo que está pasando en Estados Unidos hoy. Sin embargo, fruto de esa debilidad, también como consecuencia de la reelección que se quiso implementar, fíjense, que primera vez en la historia de la democracia dominicana que hay que suspender unas elecciones. Y eso trajo incluso una pérdida en ese proceso de más de 3 mil millones de pesos. Ojalá que paguen las consecuencias los que fueron responsables de ese sabotaje, de ese daño que se les hizo, porque cuando las instituciones funcionan, incluso llega más inversión extranjera. Claro, porque la debilidad institucional cuesta mucho dinero. Y cuesta temor, claro. Cuesta mucho dinero. Finaliza por el día de hoy, Market Economy Negocios. Será mañana cuando nuevamente nos encontraremos de nuevo con otra propuesta mucho más interesante que esta. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!